Será tal vez tu día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer que aún eres niña, y en este día vivirás deprisa. Que estrenarás tu juventud, por eso, que temblarás al presentir un beso. Y bailarás con este hechizo que te mira, y empezarás a descubrir la vida. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Te encontrarás con tu mejor amiga, y brindarás con toda tu familia. Y cuando apoyes tu cabeza en la almohada, despertarás siendo mujer mañana. No entenderás los celos de tu padre, ni la razón del llanto de tu madre. Y cuando apagues quince velas del sentido, comprenderás que aún te quieren, niña. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Quince primaveras, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince primaveras tienes que cumplir, quince flores nuevas que te harán feliz. Gracias por ver el video.